Hola, bienvenidos a esta gala de premiación. Los saludo desde el escenario del Teatro Santander y estamos aquí para exaltar nuestro legado artístico y cultural y para premiar a los ganadores del concurso Mayores Talentos. Iniciamos con la categoría de música. Los Albertilde Pavón Sandoval, Luz Marina Barragán Ortega, Gustavo Hurtado, Gladys Monroy Vega, Eigilio Sarmiento Hernández. El ganador para la categoría de literatura es Erwin Suárez En la categoría de artes plásticas, arte postal, tenemos de ganadores a Henry Barrero María Socorro Ortiz María Teresa Pinzón María Ingracia Loza Teodosia Martínez Gómez Marco Antonio Ojeda Vargas Alfredo Liscano Y Luis Alberto Puzado Los ganadores para la categoría de patrimonio material son Miriam González Miriam González María Blanca Echeverry María del Rosario García María Ana B. Barrojas Y en nuestra categoría final, danza, tenemos a los ganadores María del Carmen Cáceres María del Carmen Cáceres Carlos Arnulfo Tabor Artístico y Cultural de Bucaramanga ¡Hasta pronto!